Siguiendo lo que realmente el Señor me venía dando con respecto a los llamados al propósito, hoy quiero hablar, hermano, sobre el cuidado que Dios tiene sobre el propósito que Él ya determinó, ya declaró en su palabra, ¿sí? Por eso en el Salmo 33, hermano, del verso 8 al 12, vamos a empezar con este tema que es un tema muy lindo, muy atrapante, la verdad que el Señor me ha dado algunas luces y quisiera compartir en esta mañana todo lo que el Señor me ha dado. Dice así la palabra del Señor. Leemos, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo, dice. Esto es importante que lo pongamos hoy para realmente escudriñarlo y tenerlo muy en claro. El Señor hace nulo, el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra, escuche, frustra, frustrar es que cancela, que hace inoperante, que lo hace desaparecer. Los designios, los designios, los designios es propósitos, propósitos de los pueblos, dice. El consejo del Señor permanece para siempre los designios o los propósitos de su corazón, o sea, del corazón de Dios, de generación en generación, el 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Aquí vamos a ver, hermano, que el Señor, de generación en generación, dice que su consejo, su propósito, permanece. ¿Dónde permanece? Dentro de su pueblo. Él se preocupa, Él está preocupado y está cuidando que sus propósitos, en el propósito general que tiene con toda la humanidad, se cumplan dentro de su pueblo, dentro de su iglesia en este tiempo. Antes era en Israel, en Israel natural, hoy es en la iglesia de Jesucristo. Y, de hecho, la iglesia marca, hermano, realmente, en esta tierra, marca un tiempo para esta tierra, porque la iglesia preparada es la que va el Señor levantar y va a dar la finalización a un tiempo, Dios, a través de cuando la iglesia se vaya de esta tierra. Pero ese es otro tema. Lo que quiero hablarle es que el Señor cuida sus propósitos de generación en generación. ¿Y qué es generación? Para empezar a ver realmente lo que Dios está cuidando. Le quiero decir que generación, hermano, según el hebreo, es una familia, un descendiente o los descendientes. También significa la posteridad. También significa una edad, un tiempo, un periodo de tiempo o personas que participan en un periodo de tiempo. También significa el producto, el fruto de un pueblo, de una nación en un tiempo, de una familia en un tiempo, o de familias en un tiempo. También significa procrear, también significa que el padre es el que tiene la influencia y que hace compartir esa influencia a la madre y por esas dos influencias empieza a haber un producto de pensamiento, de sentimiento y de forma de vida a un sector o a muchos sectores por la influencia que tiene la persona. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Para que no nos compliquemos, para que usted entienda dónde yo voy. Entienda esto, que Israel fue sacado, hermano, de la esclavitud, que Israel tenía una promesa que se hizo realidad realmente en Dios, que Dios los sacó de la esclavitud, que todo lo que Dios dijo para ellos se había cumplido, y que ellos recibieron, hermano, el pacto, ellos recibieron el acuerdo que Dios tenía con el hombre de rescatar la simiente del hombre, ellos recibieron la bendición total. Pero esa bendición total que recibió Israel, Israel la abandonó, la dejó de lado y cambió sus pensamientos y cambió sus influencias y su forma de vida que Dios quería para ellos. ¿Y quiénes participaron en cambiar esa influencia, ese pensamiento, esa forma de vida que Dios quería? Los padres. Dice que los padres, hermano, los padres, escuche bien, los padres que habían conocido que realmente tenían clara la situación de Dios, abandonaron, abandonaron realmente lo que era agradable a Dios, abandonaron aquello que Dios quería para ellos, lo abandonaron, lo dejaron de lado. ¿Y qué pasó al dejar de lado? ¿Qué pasó a que ellos cambien su pensamiento, a que ellos cambien su sentimiento hacia las cosas de Dios, a que ellos dejen de lado las cosas de Dios y agarren otras cosas? ¿Qué pasó? Pasó esto, que dice el Salmo 78, 1 al 8. Mire lo que pasó. Salmo 78, del 1 al 8. La generación, hermano, que estamos hablando, era una generación que había abandonado y que el salmista quería dar entendimiento, quería dar conocimiento, hermano, a todos aquellos que iban a venir después del ejemplo que Dios había dejado. De una generación de familias enteras que habían abandonado el pensamiento que Dios tenía para ellos. O sea, Dios tiene un pensamiento para ti, pero depende de ti que tú te mantengas en el pensamiento de Dios. Si tú cambias el pensamiento de Dios, que es el pensamiento de la palabra, hermano, tú estarás saliendo del propósito, por lo tanto transmitirás error a la generación que viene. O sea, a tu descendencia vas a transmitir el error. Dios dice, por lo que te da ahora entendimiento, que mucho depende del padre, ¿escuchó? O sea, del varón, el varón lo que influencia a la mujer. Y los dos se pongan de acuerdo en influenciar a su descendencia, eso es lo que van a transmitir de fe, de pensamiento y de amor hacia las cosas de Dios. Por eso Dios tuvo que terminar con generaciones que diluyeron el pensamiento de Dios, que abandonaron el pacto, que abandonaron el verdadero culto a Dios, y tuvo que cambiar la información, hermano. Dios va a cambiar la información. Dios cuando empieza a tratar con una familia, es para cambiar información que trae de muchos años atrás. Información de fracaso, información de frustración, información de vicio, información, hermano, de enfermedad, información, hermano, de hacer cosas indebidas delante de Dios y de los hombres, información de delincuencia, información de todo lo malo, eso es lo que Dios cambia, hermano, cuando está tratando con una familia. O sea, información de pobreza, información de miseria, información de cosas que a Dios, hermano, no las quiere, que Dios no las quiere para su pueblo. Dios no quiere para su pueblo esa clase de información. Si Dios realmente permite que una persona, que una persona entre en un estado, en un proceso, hermano, de restauración, es para restaurarla completamente. Algunos abandonan esa restauración, sí, porque los vence la información que ya tienen. La información que traen, la información que han comido, se han alimentado, se han alimentado en todo el tiempo de peregrinación en la vida, se han alimentado con cosas que a Dios no le agrada. Y más se fortalece eso cuando yo estoy con gente que no está en restauración, que no está en regeneración, que no está, hermano, en buscar las cosas que a Dios le agrada. Se fortalece y puede volver realmente la misma información. Por eso hay gente que solamente hace falta un solo contacto con algunas personas para volver al mismo pecado, para volver al mismo error, para volver a la misma frustración, al mismo fracaso. ¿Por qué? Porque la información se despierta nuevamente. ¿Me escuchó? Información que viene por palabra, que viene por espíritu. Ahora se lo voy a confirmar con lo que vamos a leer. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, eso está hablando Dios, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, dice. En parábolas abriré mi boca, en parábolas abriré mi boca, dice. Hablaré proverbios desde la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. La intención de Dios es hablarle al hombre, es que Dios se haga conocer por el hombre y que Dios realmente le muestre al hombre lo que él puede hacer con el hombre. Eso tenía que transmitir el pueblo de Israel de generación en generación, de familia en familia. La familia de hoy, hermano, tiene que transmitir lo que ha oído de Dios, lo que ha conocido de Dios y lo que Dios le ha mostrado. No le puede transmitir otra cosa a su descendencia. ¿Escuchó? Si usted está transmitiendo influencia, pensamiento, error, fracaso, etc., etc., negatividad a su descendencia, Entonces, eso es realmente lo que su descendencia va a absorber y va a creer poco a las cosas de Dios y corre el peligro de salirse del camino, corre el peligro de negar a su Dios, corre el peligro de irse realmente de los caminos que Dios tiene preparados y que son de bendición para su descendencia y para mi descendencia. O sea, ¿qué le quiero decir? Hacer conocer a Dios es hablar de Dios, sí, es hablar de Dios, pero de un Dios que conozco, de un Dios que me mostró cosas, de un Dios que yo sé que si hago esto, Dios es imposible que responda de otra forma, de otra manera. Y si responde contrario a lo que dice la palabra es porque realmente Dios está tratando con alguna área de mi vida que todavía no está tratada y la está tratando hasta que yo entienda qué es lo que tengo que dejar abandonar o qué es lo que está cambiando Dios en mi vida para que sea como Él quiere que yo sea. ¿Escuchó? Dios va a responder conforme a lo que usted ha oído, ha conocido y lo que Dios le ha mostrado. Y eso tiene que ver con el aumento de fe, aumentar la fe significa oír, conocer y significa realmente mostrar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y que va a ser por todos los siglos. El cuatro, no lo ocultaremos a sus hijos. ¿Escuchó? Lo de Dios a los hijos no se oculta. A los hijos son malos padres los que ocultan las cosas de Dios a sus hijos. Usted es un mal padre, usted es una mala madre delante del Señor si usted oculta lo que Dios hizo en su vida o lo que está haciendo Dios en su vida a sus hijos. Porque no le está transmitiendo la fe, no le está transmitiendo el conocimiento, no le está haciendo oír lo que Dios, hermano, le está dando en su mano, le está dando lo que realmente Él quiere para usted. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. El diablo se preocupa para que usted cierre su boca, para que usted no dé gracias a Dios, para que usted no dé lo de Dios, ¿para qué? Para que su hijo sea flojo, más flojo que usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo hacia dónde voy, hermano? Si sus hijos salen flojos porque usted no transmitió realmente lo que Dios hizo en su vida, en su familia, lo que está haciendo, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Fíjese lo que tiene que transmitir, hermano. Usted tiene que transmitir alabanza al Señor, aún en el momento malo, aún en el momento donde está usted derrotado, que todos lo están viendo que está derrotado, en ese momento usted tiene que levantar la mayor adoración a Dios. Porque usted se piensa que Abraham fue a dejar su hijo con toda felicidad. Usted se piensa que Abraham fue a dejar realmente contento de la vida cuando Dios le pidió a su hijo y le dijo, tráeme tu hijo y matámelo para mí. No, pero sí él lo hizo porque Dios le había hablado, lo conocía, había hecho ya maravillas con él. Hermano, ¿qué está esperando? Si Dios ya lo bendijo, ¿por qué cortó realmente la bendición? Usted mismo. Usted mismo cortó la bendición. Usted mismo cerró la puerta a Dios. Usted mismo canceló, anuló la información de Dios en su vida. Usted mismo la anula. ¿Por qué? Porque cancela realmente las maravillas de Dios, cancela las alabanzas a Dios y no habla de su poder. No habla de su poder. ¿De qué habla todo el día? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que realmente, hermano, está influenciando? ¿Qué es lo que realmente está influenciando, hermano, en su ambiente? Usted tiene que influenciar esto. Alabanza, poder y maravillas de Dios. El cinco. Porque él estableció un testimonio en Jacob. ¿Quién estableció el testimonio? Dios lo estableció. ¿Sabe cuándo un testimonio está establecido? Cuando hubo un cambio, cuando lo hubo realmente como lo fue en Jacob. El cambio. El cambio fue realmente, hermano, una vuelta de hoja a la vida de Jacob. Dios lo sacó de la tierra. Dios lo sacó de la familia. Dios lo hizo, hermano, un esclavo. Dios lo hizo un esclavo. Él tenía de todo en la casa de su padre y Dios lo mandó a ser esclavo, hermano. Y Dios le dijo, te la vas a aguantar como esclavo aquí en esta tierra. Y estuvo como un esclavo en un tiempo y ahí conoció a Dios. Desde el camino Dios le fue hablando. El propósito, el propósito de Dios era ese con Jacob. Y estableció un testimonio, hermano. Jacob tenía de qué hablar a la generación venidera. Jacob tenía testimonio. Jacob había caminado en el propósito, hermano. Pero no con queja, no con murmuración. Cuando hay un testimonio de parte de Dios, no hay queja, no hay murmuración, hay alabanza. ¿Por qué? Porque uno reconoce que era nada y que Dios no fue haciendo lo que quería Dios que sea. No era nada. Jacob era un engañador, era un ladrón, era un mentiroso, era un engañador, hermano. Y en el camino Dios le fue hablando. Lo fue puliendo, lo fue tratando, le fue dando realmente la verdad de él. Le fue haciendo conocer su corazón. Y Dios le fue sacando lo que no servía a Jacob. Y pasó un tiempo hasta que se encontró con el ángel una noche. Y ahí terminó una historia para Jacob y empezó la historia para Israel. Porque ahí, y puso una ley en Israel. Ahí puso la ley. Ahí recién él podía hablar con palabra de Dios. ¿Escuchó? Ahí tenía para dar palabra. Israel estaba establecido. Cuando uno está establecido en la palabra, puede tener palabra para dar. Porque hay un testimonio primero y luego hay un establecimiento de la palabra. Hay un testimonio porque Jacob vivió de testimonio en testimonio. Dios lo bendijo, Dios estaba con él. Y dentro de ese, Dios estaba con él. Se iba estableciendo la ley del Señor en su vida. O sea, el mismo se prohibía, el mismo se sujetaba, el mismo se dominaba a hacer lo que Dios quería, no lo que le decían los demás, no lo que él veía alrededor. Hay gente que enseguida mira lo de alrededor, mira lo demás, mira lo que está pasando alrededor y no llega a ningún punto. Y no deja realmente que se establezca la ley en su vida. ¿Por qué? Porque está esperando más, más. Quiero más, Señor. Quiero que me demuestres una más y te creo. Haceme una más y te creo, Señor. Haceme una más y realmente te voy a servir. Haceme una más y voy y te adoro como vos querés. Haceme una más y realmente voy a dar lo que tengo que dar. Haceme una más. Haceme una más y ya Dios le había mostrado. Y no se establece la ley porque estaba realmente el testimonio manoseado. Cuando uno manosea las cosas de Dios, cuando uno no reconoce. ¿Dios puede sanarte? Sí. ¿Dios puede multiplicar? Sí. Pero eso no determina que seas un hijo agradecido. Porque nueve se volvieron al mundo de los leprosos y uno solo quedó en la casa de Dios. Y los diez fueron sanados, sí, los diez. Los diez con la misma bendición. Los diez realmente bendecidos. Los diez. Pero hubo uno solo que permaneció sujetándose a la ley de Dios. Uno solo. Uno solo que se puso bajo cobertura de un sacerdote. Uno solo que estuvo ahí adorando a Dios. Uno solo que estuvo diezmando, ofrendando. Uno solo que estuvo, hermano, trayendo realmente su tiempo a la iglesia. Al templo. Uno solo de los diez. Uno solo. ¿Cuántos leyeron esa parte, hermano? ¿Cuántos conocen la parte esa de los leprosos? Se conoce, hermano. Son cosas que son prácticas, sencillas. Dios las dio a conocer sencillamente. ¿Para qué? Para mover corazones. Para ver si los corazones se iban moviendo, se movían a la voluntad de Dios. La cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Qué ordenó Dios a los padres que enseñaran a sus hijos? El seis. Para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Escuchó? O sea que la enseñanza. O sea, lo que usted transmita de Dios a su generación. Va a hacer que eso que enseñe, lo levante. En el momento malo. Porque el justo va a caer. No significa que no va a caer, que no va a estar mal. No va a pasar un momento de prueba a su hijo. Claro que va a pasar. Pero ya va a tener la enseñanza. Ya va a tener el testimonio. Ya va a tener realmente algo que mamó de usted, de parte de Dios. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. El siete. Para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Para qué es la ley, hermano? ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es realmente lo que uno habla de Dios? Es para que la confianza no se vaya. Es para que la gente crea. Es para que sus hijos crean. Es para que todo el ambiente se torne un ambiente agradable a Dios. Que le agrade a Dios un ambiente de fe. Y no se olvidaran de las obras de Dios. Sino que guardaran sus mandamientos. Qué tremendo porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo, ¿no? Y Dios hace volver algo peor. Y ya no le creemos a Dios como le creímos hace mucho que Dios nos sacó de algo que en ese momento era muy peor. Pues ya no le creemos. ¿Por qué? Porque se olvidó la persona. Se olvidó de lo que Dios hizo. Se olvidó de donde le sacó el Señor. Se olvidó lo que era antes. Se olvidó. Se olvidó todo. Se olvidó. Y no dejó realmente establecido en su corazón la fe. No dejó establecido lo que Dios hizo. No lo dejó. Lo descuidó. Dejó que se lo llevara a alguien. Algo. A veces cambiamos, hermano, la gloria de Dios por las cosas que perecen. La gloria de Dios, la presencia. ¿Saben por qué Dios no se manifiesta? Porque se cambió su gloria. En vez de darle gloria a Dios, le dan gloria al hombre. ¿Y cómo puede aumentar la fe si uno le da gloria al hombre? Si usted le da gloria a las cosas terrenales, si usted le da gloria a las cosas de esta tierra, que tienen una gloria, por supuesto, porque cada cosa tiene una gloria. ¿Cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo se va a manifestar si Él es el que creó todas las cosas? Si no que guardaran sus mandamientos, el ocho. Y no fueran como sus padres. Ahí está hablando de otros padres. Al principio vimos padres que enseñaban a sus hijos y que sus hijos iban a ser levantados. Pero aquí vemos padres, una generación, dice, porfiada y rebelde. ¿Cuántos conocen esa clase de familia? ¿Cuántos conocen esa clase de hombres y de mujeres que porfía fuera de la voluntad de Dios? Porfía con gente que no le enseña nada de lo que Dios hizo en su vida. No quiere realmente lo de Dios. No quiere lo que realmente Dios quiere para ellos. O sea, hacen su voluntad, hacen su camino, hacen su historia. Ellos son ellos y punto. Ellos son los que más conocen, los que más experiencia tienen, los que les va bien en todo, terrenalmente. ¿Escuchó? Una generación porfiada y rebelde, los declara así el Señor. Generación que no preparó su corazón. Su corazón. ¿Qué había en su corazón, hermano? En esa generación, en ese grupo de familias que estaban viviendo un tiempo, que Dios no se olvidó de esta generación. Dios los visitó, Dios les manifestó sus obras, Dios estaba con ellos dándole, hermano. Sin embargo, ellos porfiaban, ellos eran rebeldes ante la palabra de Dios. Ellos no querían realmente hacerle caso a Dios. Ellos no querían seguir lo que Dios quería para ellos. Ellos no querían seguir de la manera que Dios quería que ellos sigan. Ellos querían seguir a su manera, con su evangelio, con su forma de vida, tratando de agradar y decir, sí, sí, Dios está conmigo. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Hay dos cosas ahí. Corazón no preparado y espíritu infiel. Corazón no preparado significa, corazón no ministrado significa, pensamientos humanos y hasta diabólicos significa, no quiero la palabra de Dios, por eso no recibo la presencia de Dios. Cuando uno no quiere la palabra de Dios, hermano, es imposible que la presencia de Dios se manifieste. Porque la presencia de Dios va a manifestarse a los que aman la palabra. Porque la palabra es Cristo encarnado. El que glorifica al Hijo va a glorificar al Padre. Por lo tanto, el Padre va a ser morada en Él por medio de su espíritu. Usted quiere que se manifieste Dios, usted quiere dones, usted quiere ministerio, ame la palabra, sígalo, dé testimonio y el Espíritu Santo va a dar testimonio de que Dios vive en usted y que Dios está con usted. ¿Escuchó? Es matemático en Dios esto. O sea, si yo hago esto, va a suceder esto, no puede suceder otra cosa, porque la Biblia dice eso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen el amén y están entendiendo? Matemática de Dios. Una generación porfiada y rebelde, una generación, otra dice, una generación que no estaba de acuerdo con Dios. Eso dice. Una versión que leí esta mañana. Una generación que no preparó su corazón. Otra versión dice, una generación que no quiso volver a su Dios. ¿Escuchó? Una generación que no quiso volver a su Dios. O sea, encontró otro camino y le dio para adelante. Le vino bien el colectivo ese y se fue de la presencia de Dios. No preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel. O sea, entró en otro espíritu. Dios quería que el espíritu del hombre sea lámpara el espíritu de Dios y el hombre hizo que su espíritu se mezcle con un espíritu que no era el espíritu de Dios. Entonces empezó a tener relaciones con otro espíritu, no con el espíritu de Dios. Cuando uno entra a porfear la voluntad de Dios, cuando uno entra en rebeldía, entra en otro espíritu, no en el espíritu de Dios. Porque Dios respalda, le vuelvo a repetir, la palabra de él. Él no se puede ir en contra de su palabra porque viene de su consejo, viene de su voluntad, viene para el bien de su plan, del plan que él estableció. Él estableció un plan con el hombre y se va a cumplir. O sea, nadie le va a torcer el brazo a Dios con lo que él dijo ya en su palabra. Ahora, el 9, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron a las espaldas el día de la batalla. Está ahí nomás, me fue un verso más, porque es tan lindo este, leanlo en su caso, hermano, que es hermoso, este 78, el Salmo 78, tiene mucha, mucha riqueza espiritual. Los hijos de Efraín, que eran los hijos de Israel, eran arqueros bien equipados, pero volvieron a sus espaldas el día de la batalla. O sea, ¿qué hicieron el día de la batalla? Se tiraron para atrás. ¿Por qué? Porque los caminos de ellos en su corazón los guiaban para otro lado, no para vencer en el nombre de Jehová. Ellos querían vencer, pero por su nombre. Ellos querían vencer, pero con su equipamiento y que se le atribuya toda la gloria a ellos. Entonces, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, o sea, tenían palabra, habían visto la presencia, tenían testimonio de generación en generación, pero volvieron a las espaldas el día de la batalla. O sea, gente que se da vuelta atrás, que mira para atrás, que te da vuelta la espalda, que se vuelve para atrás, porque aunque tiene palabra, aunque tiene presencia de Dios que está sintiendo, aunque se preocupan por su alma, quiere seguir su camino. Quiere seguir su camino. Entonces no está preparado para ninguna batalla, vive de derrota en derrota. La batalla se presenta y no puede enfrentar la batalla porque quiere seguir otro camino, pero si seguiría el camino de Dios, la batalla es ganada por la persona. No sé si me están comprendiendo lo que hay que decir, hermano. Dios quiere transmitir el propósito a nuestras generaciones, hermano. El hombre no puede ejecutar, hermano, nada si no le es dado por Dios, dice la Biblia. Las cosas que el hombre ejecute se va a tener que hacer cargo el hombre de lo que ejecute, pero lo de Dios, él se hace cargo. Lo que es de Dios, Dios se hace cargo. ¿Amén? Por eso usted siempre cuando ponga algo por delante, póngalo a Dios primero y va a ver si es de Dios o no es de Dios lo que puso usted delante. Ahora, si usted quiere realmente seguir otro plan, otro propósito, otro camino, no cuida el propósito que Dios tiene con su vida. Ojo, que no la tiene con mi vida. La tiene con su vida. Y con mi vida tiene el propósito también, un propósito. El cual yo debo de cuidar, debo de establecer y debo de seguir. El cual el diablo va a pelear para que ese propósito no se dé en mi vida. El diablo va a seguir atacando y va a seguir, hermano, poniendo de todo en el camino para que yo me desvíe en el camino. ¿Qué le puso al Señor en el propósito? Dice que cuando terminaron los 40 días vino el diablo y le dijo, bueno, te voy a dar esto, inclinate, tirate. Y le dijo, intentó cambiarlo de camino, intentó cambiarle el destino, hermano. El destino iba a ser cambiado si Jesús le hacía caso al diablo. Pero Jesús estaba despierto, Jesús tenía la palabra, la presencia. Jesús tenía el testimonio, hermano. ¿Te escuchó? Hermano, el propósito de Dios es cuidado de generación en generación. Ahora, volviendo a lo que hemos visto en Lucas 1, hermano, del verso 11 al 20, Dios utilizó el propósito que tenía con Zacarías y Elizabeth, Lucas 1, del 11 en adelante, eso leímos una parte el domingo pasado, Dios utilizó el propósito que tenía con Zacarías y Elizabeth para hacer volver al propósito a una generación, a la generación de Juan el Bautista y de Jesús. La generación de Juan el Bautista y de Jesús, porque Juan el Bautista es el que preparó para que el propósito final de la humanidad quede determinado en Jesús. O sea, Jesús es el antes y el después de la humanidad. Jesús, hermano, cuando nació, separó un antes y un después a la humanidad. Juan el Bautista llegó para preparar corazones. ¿Se escuchó? Juan el Bautista llegó con un mensaje para cambiar información que había en ellos. Había información, hermano, que había diluido la fe de las personas. La fe de las personas estaba baja, había desánimo, había descontento, había murmuración, había de todo, hermano, dentro del pueblo de Dios. Juan el Bautista fue utilizado para cambiar esa información que venían trayendo. O sea, la información fue transmitida de generación en generación y no podían ver la gloria de Dios porque había otra información en ellos que estaba luchando, que estaba forjando en el interior. ¿Sabe qué? Lo que forja en su interior puede detener la manifestación de Dios. Lo que forja en su interior son pensamientos que se hicieron sentimientos en usted. ¿Escuchó? Por lo tanto, en esos pensamientos y en esos sentimientos hay una base de vida que Dios quiere mover con el propósito que usted tiene con Dios. O sea, Dios quiere, hermano, cambiarle el rumbo de su vida porque quizás su vida no está en el propósito que Dios quiere conocer. ¿Por qué no está en el propósito? Porque una y otra vez dentro de usted, en su generación, hermano, en su generación, recibió información que lo saca constantemente del propósito de Dios y va rebotando de un lado a otro y no puede meterse en el propósito porque esa información se hizo un sentimiento en usted. Se hizo una información que parece ser clara en usted pero realmente no da ningún resultado ni da evidencia de que Dios esté respaldando esa clase de información que usted tiene. ¿Escuchó? Esa clase de información que usted recibió sea de su padre, sea de su madre, sea de algún siervo, quizás sea de alguien, hermano, si es buena, si está en el propósito de Dios, eso le va a servir para seguir caminando. Pero si hay algo que no está realmente en el propósito de Dios, Dios lo va a tener que sacar. Con un mensaje como utilizó a Juan el Bautista. Estaban todos, hermano, sirviendo, estaban haciendo culto, hermano. El padre de Juan el Bautista seguía ministrando dentro del altar. El padre de Juan el Bautista estaba siguiendo la palabra. El padre de Juan el Bautista, hermano, estaba realmente siguiendo el propósito de Dios. Dios, pero hay algo que hizo mal este hombre dentro de la presencia de Dios. Hay gente que siente la presencia de Dios, escucha el mensaje, pero eso no significa que va a ser realmente una gente que va a seguir lo que Dios le está diciendo. Lo vamos a ver aquí, hermano, en el verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor de pie. Dice, ¿a quién? A Zacarías se le apareció un ángel. Hubo una manifestación y él tenía una información que en algún momento iba a venir el Salvador de Israel. Zacarías tenía esa información. Es más, el pueblo de Dios sabía, estaba instruido que un día iba a venir un libertador, un Salvador de Israel. Y todos estaban esperando ese Salvador. ¿Y usted sabe qué? Cuando fue a ministrar Zacarías, dice que se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. ¿Qué pasó? Se turbó. O sea, fue movido. Y el temor se apoderó de él, dice. O sea, no estaba acostumbrado a esta clase de manifestación. No estaba acostumbrado a esta clase de aparición, hermano. El 13. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elízame te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos, y muchos se regocijarán por su nacimiento. No todos, esto es muchos. Muchos no son todos, ¿escuchó? Muchos no es todo. Todo es todo, muchos es otra cosa. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver. Escuche. Volver. Volver significa revertir. Él va a ser revertir. ¿Escuchó? Él va a ser revertir. Vuelvo a repetir. Va a ser revertir. Él va a ser torcer. Él va a torcer el camino de los que están equivocados. Él va a torcer el camino de los que agarraron otro camino, otro propósito. Los que están engañados, los que han diluido su fe. Él va a torcer, dice. Él va a ser dar vuelta. Eso es lo que significa hacer volver. Él va a ser dar vuelta. Él va a ser que peguen la vuelta. Están siendo equivocadamente. Él va a ser con su mensaje, con su vida, con su testimonio. Va a ser que esos que están siendo para el lugar equivocado se vuelvan. Y Él hará que se vuelvan a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Me escuchó? Él va a ser volver. Él va a ser que ellos peguen un giro porque estaban equivocados con el mensaje. Él va a ser apartar, dice. Eso también significa cuando dice volver. Él va a ser apartar. E irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahora le voy a explicar. Esto es tremendo. Él va a ser, dice, volver los corazones de los padres a los hijos. Pero que no estaban los corazones de los padres hacia los hijos, no amaban los padres a los hijos. Algo parece imposible, ¿no? Que los padres nos amen a los hijos. Pero Dios estaba refiriendo a otra cosa. Ahora le voy a explicar por qué. Dios estaba refiriendo, hermano, a que los padres realmente, si bien querían, los amaban a los hijos, le estaban dando otro camino. ¿Escuchó? les dieron otro camino y para Dios los padres tenían la culpa de haberle dado otro camino a los hijos y no haberle enseñado, no haberle dado lo que necesitaban para que de generación en generación el propósito de Dios se cumpla. y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar. Fíjese que padres que no dan la enseñanza a sus hijos de lo que Dios hace en sus vidas produce desobediencia en los hijos. produce desobediencia en los hijos. O sea, es mejor darle lo de Dios que darle otra cosa. Alimenta a tu hijo de lo que, aliméntalo con un arma desde chiquito y va a salir un buen pistolero cuando sea grande. Les dieron otra cosa y Dios dice yo voy a hacer que Juan les dé vuelta el cerebro la mente la mente de ellos está en otra cosa la mente de ellos está apuntando a otra cosa yo voy a hacer que con el mensaje Juan les haga dar vuelta. Y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere Dios? Un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Seguimos. Entonces Zacarías dijo al ángel ¿Cómo podré saber esto? Y ahí está la pregunta. Hermano tenía el ángel parado. El ángel le dio órdenes mirá que se va a llamar Juan mirá que no va a tomar vino ni licor mirá que va a ser lleno del Espíritu Santo tres cosas le dijo de tu hijo yo te vengo a entregar un mensaje de parte de Dios sacerdote que estás ministrando en el altar que estás sirviendo a Dios te vengo a entregar un mensaje vas a tener un hijo que va a ser realmente apartado consagrado va a tener órdenes de arriba las cuales la va a cumplir pero vas a ser encargado vos de cumplirla le dijo Zacarías hombre de altar quería saber más de lo que el mensaje realmente hermano era en sí quería tener conocimiento sin tener realmente espiritualidad sin tener fe sin tener agrado a Dios no estaba agradando a Dios Zacarías no estaba agradando a Dios hermano porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada ¿por qué no estaba agradando? porque todo lo que el ángel le había dicho lo puso en dudo ¿cómo voy a saber todo lo que va a pasar? porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada o sea le estaba diciendo escuchame yo soy anciano ¿qué mensaje me estás trayendo? ¿sabes cuántas cosas vi en el camino? mirá que la mujer que tengo al lado ya viejita y vimos los dos las mismas cosas le estaba diciendo al ángel le empezó a cuestionar los dos estamos viendo lo mismo mirá que yo tengo la influencia de mi casa y mi mujer me sigue seguime y caminá y está recibiendo un mensaje de Dios y no le está creciendo a Dios o sea ¿de qué le sirvió? se puso él primero yo soy anciano le dijo el yo fue en contra del mensaje de Dios ¿escuchó bien? le vuelvo a repetir para que entienda el yo de Juan anciano viejo habiendo caminado el camino fue en contra del mensaje de Dios y eso a Dios le molestó ¿a Dios le puede molestar eso? claro que le puede molestar que usted ponga su yo al mensaje claro que le molesta mi fracaso mi éxito mi vida antes que el mensaje y a Dios no le agrada ¿qué Dios puede hacer con una persona que pone su yo antes que el mensaje que Dios trae? ¿qué Dios puede hacer? pone tu yo y Dios no puede hacer nada con el mensaje es más este porque era sacerdote porque conocía la palabra porque había caminado y aunque no había visto mucho de Dios a este le cabió el juicio por eso el verso que viene respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel le dijo se presentó que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas yo te traigo la bendición yo te traigo el mensaje y estás cuestionando el mensaje la bendición estás comiendo aquí en la presencia de Dios que te estoy trayendo le dijo el ángel y estás poniendo en duda lo que te estoy diciendo estás escuchando la influencia del error de afuera estamos en la presencia de Dios le dijo hermano estamos en la presencia de Dios recibí le dijo el ángel recibí hace lo que te digo hace lo que te digo pero estaba diluida la genética de fe dentro de Zacarías por eso aunque un ángel se le apareció no pudo recibir el mensaje tal cual vino ¿te escuchó? un ángel se le apareció hermano y no recibió escúcheme ven a un hombre parado y le da un ángel le da un mensaje de parte de Dios perdón ¿y qué le van a creer si no le crecieron a un ángel? en el tiempo este turbado que estaba diluida la palabra que estaba la presencia de Dios ni la conocían no conocían ministerios no conocían nada ¿qué van a recibir? por favor 20 y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo a su debido tiempo ¿te escuchó? no vas a hablar y va a ser la señal para que los incrédulos que estén afuera crean que tuviste algo de Dios hasta que todo esto se cumpla o sea el propósito de Dios le quiso decir a Zacarías se va a cumplir vos no creíste no sos agradable a Dios pero igual el propósito lo voy a hacer con tu generación que viene lo voy a hacer con Juan Juan va a hacer volver el corazón Juan va a ser un hombre apartado Juan va a hacer lo que realmente Dios quiere que haga pero ¿qué pasó aquí? pasó que el hombre diluyó en ese momento lo que el ángel traía diluyó empezó a cuestionar en su mente en su corazón lo que el mensaje de Dios realmente traía para su vida o sea ¿a quién escuchó? ¿escuchó la palabra? ¿escuchó al que tiene la presencia? no adentro de él había información mala hermano yo no sé qué información te están dando no sé qué información trae no sé qué información si los que crecieron te transmitieron fe tendría que estar pero súper en fe hoy pero es una responsabilidad de los padres los que tienen la influencia transmitir a sus hijos la fe es algo que los vamos a enseñar porque el salmo dijo de generación en generación para que tus hijos y los hijos de tus hijos reciban lo de Dios ¿escuchó? solamente con orar por ellos no vas a decir habla habla de lo que Dios está haciendo habla testimonio acá hay que hablar acá hay que decir no, no puedo porque estoy no, ¿qué no puedo? habla de Dios a su debido tiempo o sea que hay un tiempo de Dios para el cumplimiento de sus palabras ¿y por qué aprieta a veces a Dios con actitudes manipuladoras especuladoras actitudes rebeldes actitudes egoístas como hizo Zacarías yo soy anciano y mi esposa desde avanzada edad ahí la metió la esposa ya tenía la barra ¿no? la hinchada ahí segura ¿sí? había una hinchada segura yo y mi esposa ahí estaba la hinchada vamos para adelante y Dios le dijo no no creíste al mensaje que venía del cielo no te das cuenta que hay un ambiente hay una información afuera que te diluye la fe que te diluye la fe que te diluye el contacto con Dios que te diluye la vida que Dios quiere para tu vida Juan quería saber sin tener realmente un contacto como Dios quería que lo tengan con él ya venía porque si se maravilló hermano al ver el ángel se turbó es porque no era clara las manifestaciones espirituales de Dios en Juan de Zacarías perdón de Dios en Zacarías entonces ¿qué es lo que debemos hacer? transmitir generación grupo que viene por influencia de padres o grupos que piensan sienten están realmente con un tipo de vida delante de Dios por eso Jesús dijo esta generación perversa y rebelde no va a recibir otra cosa que la señal de Jonás de Dios o sea Dios viene a cuidar su propósito en los llamados al propósito porque en el tiempo de Juan Juan con el mensaje que trajo hizo volver el corazón de los padres de los hijos a que vuelvan a creerle a Dios o sea ustedes padres vuelvan a creerle a Dios y transmitan la fe a sus hijos no importa que si le han transmitido otra cosa empiecen a creerle nuevamente a Dios y hagan que sus hijos crean hermano hay padres que le quitaron realmente la participación a sus hijos de la gloria de Dios porque dejaron de creer dejaron de de hacer lo que tienen que hacer hermano si te estás hoy nutriendo del mensaje de la presencia haz lo que tienes que hacer haz lo que tienes que hacer si se te diluye el mensaje si se te diluye la palabra si la palabra hoy hoy en tu vida el mensaje de Dios está siendo puesto en duda cuidado porque puedes pertenecer a una generación como la del desierto porfiada y rebelde que terminó muerta sin la bendición de la tierra pero si tú le haces caso al mensaje si tú le haces caso realmente a lo que Dios quiere para tu vida al propósito que Dios tiene con tu vida entonces estarás realmente yendo hacia una gloria hacia una victoria no solamente en esta tierra porque Dios te va a dar lo que te pertenece en esta tierra en el cielo te está esperando algo realmente más grande todavía hacia donde quieres que te vean hoy porque el cielo no lo puedes palpar te quieres hacer ver acá en la tierra hazte ver vamos a ver lo que recibí en el cielo pero yo soy anciano le dijo ante el mensaje yo soy esto yo soy lo otro yo tengo esto yo hice esto yo hice lo otro el mensaje el mensaje sobre tu yo el mensaje que tiene el propósito para tu vida el mensaje trajo el propósito hermano el mensaje trajo el final tu final va a ser viejo y avanzado con un testimonio más vas a quedar sordo y mudo un testimonio más para tu vida sordo y mudo dice Dios ¿te escuchaste? sordo y mudo después que se cumpla vas a ver como el propósito que tengo con tu generación que es Juan va a llegar a hacer volver a toda la generación incrédula que está afuera a los pies del Señor hermanos Dios hace volver en las generaciones a los llamados de Él en esta generación Dios va a hacer volver a los que Dios llamó a participar de su gloria a participar de toda la bendición a participar del mensaje a gustarle el mensaje que es el mensaje de la palabra ¿escuchó? o sea ¿cuál es tu responsabilidad? hablar de Dios primero los tuyos no te quieras hacer campeón ni el predicador ni el evangelista ni el profeta ni el maestro afuera afuera adentro de tu casa en la iglesia primero después vas a hacerte el campeón afuera ¿eh? después vas a hacerte el campeón afuera pongamos en el nombre de Jesús yo he terminado para la gloria del Señor poderoso santo dios reinas en majestad glorioso rey de Dios de Dios de Dios de Dios ¡Gracias!